¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Destiny 3 habría comenzado ya su desarrollo Bungie estaría inmersa en el desarrollo de Destiny 3 tal y como apuntan estas nuevas informaciones De cara a la próxima generación de consolas Destiny 2 aún parece tener cuerda para rato Bungie y Activision han organizado un plan de actualizaciones y nuevos contenidos Que estarán ampliando notablemente la experiencia y que consigue en gran medida el beneplácito de los usuarios No obstante el estudio ya podría estar pensando en su próxima aventura Y la sombra de Destiny 3 ya empieza a aparecer en la red Apuntando a que el desarrollo ya habría comenzado Para más Inri un usuario de Reddit conocido en la comunidad de juego de Bungie Ha anticipado algunos detalles de lo que la compañía estaría organizando para esta tercera entrega Lo primero que se apunta es que la dificultad del título podría aumentar de manera significativa Incluso más que la última expansión de Destiny 2 Que de verdad ha supuesto un verdadero reto para los usuarios Además también se apunta a un incremento de los elementos RPG E incluiría áreas de mundo abierto para aportar más influencia a las misiones PvP Por ejemplo Por otra parte también se destaca que los guardianes podrían utilizar la oscuridad Y como último detalle se señala que el juego podría desarrollarse en Europa Habrá que ver si toda esta información es cierta Y Bungie ya está organizando lo que sería Destiny 3 Que sería uno de los títulos punteros de cara a la próxima generación Tanto para Playstation 5 como para Xbox Scarlett Y un título de lanzamiento para esta nueva Next Gen Muchas gracias Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!